Nací en un barrio Eterno empedrado cubierto de flores del jacarandá El cielo del cuadrito en que camino Se refleja en la avenida con la luna de perfil Y a la vuelta del candombe callejero Se juntaban en la esquina guitarra, bombo y violín Cerquita de tu casa está mi casa Está la lluvia que pasa Tus besos y tu acordeón Y esos años que dejé en el calendario Y la infancia que camina entre cátulo y rondón Nací en un barrio murguero vestido de reo que viene y que va La mulata camina llorando, su voz murmurando que no quiere más Caminos de pinturas diferentes, musiqueros que acá enfrente se juntan por juntar Y en la esquina que se me hace contramano una soja sobre el piano que se acaba de callar Cerquita de tu casa está mi casa Cerquita de tu casa está mi casa Está la lluvia que pasa Tus besos y tu acordeón Y esos años que dejé en el calendario Y la infancia que camina entre cátulo y rondón Y la infancia это todo Y la infancia que se aplica Y la infancia que camina entre cátulo Y la infancia todo Gracias.